Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Seven Dice Tutorial Estamos con Kirsa Hello Y estamos aquí en esta fábrica tan extraña cuando de repente Hostia, vienen muchos zombies, eh Hemos encontrado esta puerta, vale, este bunker Hemos entrado por aquí Ahí está Fíjate como suena la puerta Si, es que eso te iba a decir Y hemos encontrado una fábrica bastante extraña, vale Hemos avanzado y he dicho, digo, esto hay que grabarlo porque es impresionante Hemos encontrado, al principio estaba todo esto lleno de cadáveres, vale Pero cadáveres en plan muchísimos O sea, estoy petadísimo despacio y no podemos hacer nada, o al menos yo No tengo espacio en ninguno Están aquí en la puerta de los zombies, eh Ya ¿Cuánta vida tiene esta puerta? Es que hay muchos, la verdad ¿Qué hacemos? Pues prepararnos para la guerra Pues no dejes que rompen la puerta, ¿no? Pero eso no voy a poder... ¿Qué hago? ¿Dejo entre unos cuantos y ya? Claro ¡Oh! No, 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 no No sé si se ha cerrado, eh Sí Sí, sí ha cerrado, sí ha cerrado Hostia, estoy muerto quizás Pero ha muertísimo, eh ¿En serio? Sí, sí, sí Es que ese es potentísimo, el chaval ese Venga, ¿dónde están? No tengo más Me muero Ah, yo también Qué pena, tío Hostias Es que en cuanto he visto que Everton había como 40 No, hombre, 40 Pero 10, 12 sí que había Han entrado todos, tío Qué pena Vale Hemos querido grabar, al menos yo Porque... Vamos a esperar que sería, ¿vale? ¿Y las cosas? No se pierdan ninguna mochila Es que sí Que no desaparecen, ¿no? Pero si hay zombies aquí dentro What the fuck Eh, what the fuck Sí, 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 sí What the fuck Eh, viene uno No tengo nada para pegarle Buah, vaya... Vaya derechado con el metado, tú No tengo nada Yo tampoco Me cago, tío Me ha roto de madera, vale Ahí, me ha roto No tengo nada, tío A puño, da igual Toma Todo tenemos puesto al final, eh Toma, venga Al suelo A pastar Espérate, se me ha caído ¿Por qué coño han entrado, tío? Mira qué hostias Toma No tengo ni idea ¿Tú crees que han respawneado aquí? Mira, mira Por dónde han entrado Ay Hijos de puta Es que... No tiene sentido entonces El tema de las hordas, tío Es que no puedes hacer nada No, no es que No tiene ningún sentido El tema de las hordas Porque yo pensaba Que venían hacia ti Pero no, no Es que van hacia donde hay cosas, tío Sí, tío Bueno, espérate No, voy a comerme esto Porque... ¿Hay madera por aquí? No sé si nos sirve Pero esto sí Madre, mira Que nos han vuelto a dar otra vez Vamos a hacer un garrote Imparacionante, bro Yo tengo un garrote Pero... Sí Le iba a coger yo Me la he quitado justo Cuando le iba a pillar Ah, sorry Vale, vamos a ver Se ha muerto Nos han roto la puerta, vale Una de las puertas dobles Ah, no Una ya estaba rota Ah, vale Lo rompí yo Es que no tiene como... No sé No, no entiendo Oye, esta es anada de vida Sí, lo sé Comida hay aquí En este cofre De fuera No, a ver si puedo tomar Analgésicos o lo que sea Es que tengo frío ahora Analgésicos están en medio Sí Ya, yo también tiene frío Pero... Nos hace una puerta No, puertas, no puertas No, no hagas puertas Pero es solamente Para que esto se mantenga frío Ah, vale Vale, vale, eso sí Sabe Una puerta simple de madera ¿Cuánto queda? Fui, además faltan cuatro horas Para eso, tío Voy a coger Para hacer un hacha de piedra Qué fuerte Íbamos a enseñar todo eso Y cuando... Es que ¿sabe por qué ha pasado eso? Por salir para afuera, tío Ya, pero es que tampoco podía... No sabíamos qué hacer Ya Estábamos ahí un poco... Ya lo sé, hermana Ya lo sé No pasa nada Ahora iremos para allá Porque las mochilas esas no se pierden Este vino zambio ya pegando toda la cara Pero bueno, vamos a coger un poquito de calor Y cerrar Y yo diciendo en plan No, esto... Durará para al menos dos hordas más Claro, hombre Sí, el caramelo Claro, hombre Está caro, me he quedado No ha pasado ni un día Y ya se han cargado todos Es que han entrado por aquí A ver Me hace lo mínimo Unos pantalones y una camiseta Han entrado en esa dirección Sí Pero hay que ir para allá sí o sí Ya lo sé Voy para allá Por eso que voy con lo mínimo Madre mía que nos han pegado tú Te pasa por... ¿Tienes un hacha de piedra? Eh... No La hacemos ¿Y para hacerme de tela o lo que sea? ¿Algo de tela? Eh... Tengo una camiseta de fibra vegetal y... Lo hago yo, lo hago yo No sé que te había que ir Lo tienes aquí Arriba a la derecha la fibra vegetal Sí, la hay que ir Vale Tenemos aquí... Para hacer la hecha de piedra Vale Es que me lo iba a hacer de tela Pero digo no, de tela no Si va a ser solamente para ahí venir Sí Una vez que lleguemos allí Nos vamos a poner toda la ropa que tengamos Eso sí Me voy a poner guapo guapo tú ¿Y sacrista? Por la mía Claro, no te acuerdas Si es que no me personalicé el personaje Ay, la madre Es que no me acuerde ¿Qué pintas tú? Muchas gracias, eh El punky Ya está, ya está Con cariño, con cariño Pero... Me ha hecho muchas gracias Ah, sí Verte con una creta naranja, ¿sabes? Bueno, una tiña de... De rosa, ¿no? Una tiña de rosa Venga Vale, pues cuando quieras Voy a dejar esto por aquí Vale, pues vámonos para afuera Vámonos Ya menos no tenemos frío Vámonos Tú te crees la que nos han liado aquí en un momento Marre mía Esto estaba sin botín Vale Pues para allá Lo bueno es que no estaba muy lejos Pero bueno Me ha jodido, la verdad No, no estaba tan lejos, realmente O sea, ten en cuenta Yo me voy a enseñar aquello Y... A la mierda Por cierto, mi teoría Es que eso era de alguien que estaba muy loco Porque era literalmente una fábrica O era un bunker Donde se escuartizaba gente Así, literal, ¿eh? Porque solo había cadáveres Pero cadáveres No se sabe si eran de zombi o humanos Y arriba había solo cerdos Claro O sea, que era como una tapadera En plan No, yo tengo un matadero Y después abajo te ves un montón de cuerpos De personas, ¿sabes? Y otra cosa Que eso seguía Te quedas de noche Tú no me das cuenta Que eso seguía hacia abajo O sea, hemos encontrado una cueva Que le había hecho ese tío por lo visto Eso suponemos Y en esa cueva había trampas Porque casi me caigo yo en una No casi Porque soy un maldito felino Y lo he esquivado como un gato Seguro que era en plan Si os queréis escapar Os vais a matar igual, ¿sabes? Sí, sí, sí Y hemos visto que por ahí Se seguía incluso más para abajo, ¿vale? ¿Y esto? Aquí yo no he estado Ah, es aquí abajo ahora ¡Eh! Me he pinchado con algo Ah, claro Con la mierda de celda ¿Ves? Y aquí hay una celda Grace Míralo, tío Sí, sí, sí Es el fardo de heno Es una persona, ¿verdad? Es que ahí hay un colchón Hay colchones ¡Eh! Venga, caminado Venga 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 ahí ¿Por dónde has bajado tú antes? Por aquí, ¿no? Sí Claro, yo es que he tentado No lo he visto Yo he venido directamente Por aquí antes Uf, ¿tú ves algo? Sí ¿Ah, sí? Joder Este juego tiene unas cosas más raras Con la iluminación Espera, espera Espera, espera No te veo Esta era la puerta del búnker, ¿vale? Vale, ahora sí, ahora sí Ten cuidado que vienen por arriba No, voy a dejarlo arriba Vente, Cris, vente, vente ¡Hostia! Va a esta puerta No creo que la rompan, ¿eh? Se nos ha colado Cabral, ayúdame Pensaba que estabas ayudando a ver Estoy en ello, estoy en ello Pensaba que ibas a cerrar la puerta A ver, este voy a contar Siete mil de vidas Y estás que rompe esta puerta, ¿sabes? Bueno, estaba a cuatro mil y algo, ¿eh? Ese tenemos que hacerla, esa puerta Nos han dado luteo, ¿vale? Tenemos analgésicos Vamos Vale Te voy a dar uno Aquí detrás, ¿vale? Un segundo que coma Porque estoy, vamos ¿Esta es la mía o la tuya? Yo esta que cogiera o la mía Vale, pues esta es la mía Eh, creo, no lo sé Mira, vestí Sí, sí, esta es la mía, esta es la mía, sí Uf, ¿cuánto es el máximo de comida que podemos tener? A ver Millera de hierro Suéter Bueno, como la mochila no se puede Espera, vamos a hacer una cosa Fuera, fuera Eh, almacén Vamos a poner un almacén aquí Bueno, esto también Porque no tenemos balas de escopeta Vale, voy a poner cositas aquí ¿Vale, Gilsa? No sirve Vale Aunque yo voy bien Yo es que no tengo una mierda Despacio no tengo ni nada En las antorchas me las llevo Lo tienes cerrado, ¿vale? Perdón A ver si, te lo hemos subido, ¿vale? Sí, sí Esto lo quedo Vale, ahora sí Esto lo quedo O sea, es que mirad esto Es como... Vale, ya puedes comprar En qué cosa si quieres Es como una movida Sí, a mí no Os lo voy a enseñar, claro Esto en el suelo estaba Llenísimo de cabez, ¿vale? En plan, como esto que veis aquí Pero todo el suelo Y veis esto O sea, está siendo de canáveres, tío No tiene ningún sentido Que esto sea así Sí Estoy hablando de esto Sí, sí A lo mejor lo puedes lutear Con el cuchillo No, les estoy quitando cosas Me dan muchísima experiencia Y me da polvo de nitrato ¿Sí? Sí Y aparte de mucho hueso, ¿no? Pero todo, o sea Y aquí, por ejemplo Estaba lleno de cadáveres No sé, aquí tiene toda la pinta Del que también Y luego me he encontrado por aquí Mira, hemos chiquitado estos cadáveres Y había más Y esta era la trampa, ¿vale? Hemos roto este suelo Y mira, aquí hay algo ¿Ves? Si estoy... ¿Ves? Es que hay muchos más cadáveres ahí abajo, tío Esto ha sido una movida O sea, esto tú lo pisas Y se rompe Sí, sí, sí Esto es una trampa Así que nada Ahora tenemos que ir Eh, pero es que no sé Si está muy lejos A ver Bueno Eh, pero esto What the fuck Ah, aquí no podemos poner cosas Espera, espera Voy a poner aquí la escalera Para luego Así que no me dejan ni saltar, tío What the fuck Ah, voy a decir Esta gacha, vale Iluminasado Un segundito Esto por aquí ¿Dónde va, compañero? Por aquí Por aquí Vale, mira tú La escalera de aquí, tú, guapa Perfecto Calera Manoletes Mira, mira Por aquí No, no, no Mira el pedazo de disuco ¿Es? No, no, no Vaya, no, vaya Un jabel gigante ¿Cómo? Es un jabel gigante Yo no veo nada O sea, yo ¿En serio? Te lo juro No, no, no No te acerques No te acerques No, no, no Sube, sube, sube Sube, te reventa Espera, espera Que no puede salir ahora Espera No, sí, sube, sí, sube Caramelo está subiendo Vamos a matarlo, tío Que no, no podemos Espera, espera Hostia, tío Que no puede ser Que está bugueado Aprovecha 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? Toma ¡Ay! Hostias Lo devuelto yo ¿Estás bien? ¿Estás a mitad de vida, tú? Sí ¿Mitad de vida? Espera, espera Voy a hacer una miniatura ¿Puedes alumbra por aquí Con la cámara? Sí Con esto Eh... Perdona Quédate justo al... Es que por aquí es más impresionante Porque tiene los ojos Ah, tú es que lo ves al revés No, no, yo lo veo Vente aquí, vente aquí Ah, vale, vale, vale Hostia, qué impresionante, tío O sea, yo me cago entero Madre mía Digo, qué espacio más grande, tío ¡Claro! Ya lo entiendo Le daban los humanos Para que se comiera el cerdo ¡Hostia! Qué fuerte, claro Y además Se los daba vivo Porque si te das cuenta Pero lo has luteado Lutea, lutea Perdón, perdón O sea, creo que sí O sea, creo que la historia era esa Es en plan Claro, yo estaba viendo muchos calabres Estaba viendo la pinta, en verdad Pero claro, luego te das cuenta De que aquí hay justo Eh... Una trampa Y aquí hay colchones ¿Para qué? Para que la gente que cayese estuviera viva Bueno, estuviera viva Para que se lo comiera aquí el pavo, tú Para que esto es un colchón Para que caigas y no te mates Vamos a acercarnos Mira, las de día Vale, la cueva, nada Aquí no hay nada Eh... Hay que abrir esto O sea, esto es una barricada Sí, sí, espérate Que lute todo esto Espérate, vamos a poner por aquí cositas Vale ¡Qué fuerte! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué fuerte! Claro, es que yo Desde aquí Con la... Claro, yo tengo todo en bajo Porque si no, no me deja grabarlo Sí, sí, sí No veía nada Yo veía un ojo verde Pero no se ve nada más Y cuando te acercas Mmm... Me ha venido en plan Sí, sí, sí Te quiero comer Dios mío Qué puto miedo Yo estaba pensando en coger y ir para casa Hacernos unos arcos Una flecha y venía por él Pues... Bueno, yo pensaba que esto iba a ser Como un tío de no ser los reyes Era imposible ahí ¡Qué fuerte! A ver, yo te digo una cosa Aguanto muchísimos golpes Lo que pasa es que estaba bugueado Sí Con la escalera de madera Que hemos hecho que improvisar Madre mía, chavales Qué fuerte ¿Abrimos esto ya? Sí, sí, sí Uy, perdón Venga, let's go Vale, que hay en torchitas ¿Y esto lo hemos hecho nosotros? No Pues... Oja, y me entro que a lo mejor Ese no era el boss final Sí, mira, aquí Esto... Mal mismo este que nosotros A ver, ¿esto qué es? Eh, Lutz Esto es de gente, tío Caja de suministro de escopeta mesías Reinforced chest Una pistola con balas Escopeta con balas Vale ¿Tú puedes abrirla? No, es que esta hay que romperlas Madre mía Ah, vale Weapons bag ¡Hostia! Un rifle de caza, balas Qué bien, por fin Bomba casera Vale Qué guapo esto Este hay que romperlas, ¿vale? Voy rompiendo A ver Armas, chavales Por fin Vale Lata de salmón O de atún, creo que era Un taser ¡Uy! Junke, esto nos viene muy bien El junke es muy, muy bueno El junke es para ponerlo Tipo Oja en el otro sitio ¿Ves? Aquí también vivía gente, tío Y aquí De extracción de sangre What the fuck Sin botín ¿Extracción de sangre? Sí Ah, pues mira Un saco de dormir Y da mal Ah, pues sí Me la llevo Y aquí dos personas muertas también ¿Cómo que me lo llevo? Yo me lo he llevado Ah, pues había dos Hostia ¿Y estás caída, tío? Eh, hola What the fuck, tío ¿A dónde coño sale esto? No, da arriba Da arriba Ahí está A la calle Esto es lo de Grace What the fuck, tío? No soy capaz de saltar Va a ser por aquí Sí Qué fuerte ¿Ves? Qué fuerte Es donde hemos estado al principio What? Qué guapo, en verdad Qué chulo, tío Qué chulo, en verdad O sea, estás tan tranquilo Llevamos un montón de horas jugando, ¿verdad? Sí Por lo menos unas 15 Entre 13 y 15 Sí Y de repente Estás tan tranquilo explorando Y te aparece esto Qué guay Qué fuerte Chulísimo Me gusta mucho Vale, pero hay que volver ahora Para coger Yo al menos Todo el loot que tenía abajo Sí, sí ¿Aquí no era? ¿Dónde era? Aquí No, en la escalera Por abajo, tío Ven, ven, ven Ah, vale Excepto Es que yo por aquí no he venido Vale, ya está Vale, hay que coger todo esto Que esto me lo voy a llevar, compañero Cógete lo que puedas Vale Y lo que no lo coges Vale, dame un subito Tienes Vale, voy a beber café ¿Tenéis muchas sedes? Tenemos, por cierto Semillas de moras Ah, perfecto Vale Todo el tema de semillas No las has, vale Que yo las quiero plantar Sí, sí Tengo semillas de mora Vale, cógete todo eso Si puedes Vale, lo que no puedas Me lo dices Y ya Empiezo a estar lleno Vale Vale Voy a ir hasta el culo Ah, llena Vale, vale Sí Y me queda todo eso, ¿sabes? Vale, lo cojo yo O sea, yo ya voy hasta el culo Sí, yo tengo ahora mismo 11 Bueno, pues vamos despacito Sí, como en la letra Qué fuerte tú Hemos encontrado Claro, aquí es que Eres muy extraño Al principio pintaba todo Como super guay Porque esto es la granja De maíz Pero aquí esto tenía Mucho, mucho Eh, este sitio Muchos olores Sí, tenía mucho Que esconder el tú Y además Esto tenés en cuenta Una cosa Los mapas son procedurales ¿Qué significa? Que a cada persona le va a salir un mapa distinto Es decir A saber si alguien encontraba esto o no O sea Es que es lo que mola, tío Que Un juego survival Por ejemplo Como Minecraft Que se compara mucho, ¿no? Ah, sí Un survival ya es como Minecraft Eh, Minecraft no tiene este tipo de cosas ¿Sabes? Para que tenga este tipo de cosas Le tienes que meter mods Ya, eso sí que es cierto ¿Sabes? Y esto te viene directamente con el juego Perdón, hablando de mods Tenemos que ponerle No puedo andar rápido Y creo que me va a coger algún zombie Nah, sí, no pasa nada Todavía está Que hablando de mods Hay un mod ¿Vale? Que se ha visto a menos 13 Que te pone al lado de la vida Y la stamina Te pone la comida y bebida El porcentaje ¿Sabes? Y la temperatura en la que estás O sea que eso estaría muy bien Así que hay que averiguar Cómo poner los mods Porque estará muy bien Saber cuánta comida tienes Para ver si tienes que comer o beber ¿Sabes? Antes de cualquier cosa Sí Creo que eso es algo que le falta Sí Eso se pone con un mod Según lo he visto Vale Madre mía Me ha pegado un telere al corazón Tío No voy a llegar, ¿eh? O sea, ni en media hora Mira, pues despacito No preocupes Vamos aquí charlando ¿Tú vas hasta arriba? Sí Me faltan 5 Para llenarme entero Pues Con esos 5 vas tú 18 veces más rápido que yo Ya, pero es obvio Deja esto en casa Y sigo haciendo cosas Necesitamos hacer un montón De semillas Bueno, a ver cómo están Las semillas ahora Que me plantamos En el capítulo anterior Voy a tirar cosas, ¿eh? Pero cosas que no sirvan ¿Vale? A ver si vas a ir ahí Mira cómo están los árboles tú Están grandes, grandes Es que no sé Esto, por ejemplo, fuera Vale Y ahora Y ahora ¿Qué hacemos con el tema De la base, tío? Porque esto No sé Me he tirado ahí Los cuantos capítulos Para que luego me sirva para nada Porque se la han comido entero Vale, ya está Hostias Vamos un poquito más rápido Menos mal Vale, uf Qué fuerte, tío ¿Cómo está esto? Pazo bicho Esto sigue igual que siempre, vale Vale, voy a hacer aquí una caja Tú ya te querías ir a hacer arcos, flechas y todo, ¿no? Yo iba a hacer ahí todo, vamos Lo que hiciera falta Madre mía Él ya se iba a esperar A que invitásemos a más gente Al servidor No, hombre, no Para ir por el bicho Hostias, que se veía bastante tocho tú Así que luego Vamos Tengo una cosa Prácticamente era como un jardín normal A nivel de vida Sí, realmente Pero aguanta unos cuantos golpes, ¿eh? Sí, pero como uno normal Tampoco es que sea Eso sí A mí me ha quitado Toda la vida prácticamente De dos golpes Ya, eso sí O sea, si nos hubiese pillado Nos hubiese hecho el Arakiri Qué fuerte, tú La que nos ha pegado en un momento Bueno, a ella Bueno, para que Estas zonas de semillas Que esto, si te digo la verdad Hostias, es que no sé cómo hacerlo Ahora el tema de zombies, ¿eh? Es que no sé cómo hacerlo ¿Y sabes por qué? Porque sí, yo podría hacer un foso ¿Vale? A lo mejor de dos Dos, tres espacios de profundidad ¿Vale? O dos, tres metros hacia abajo Pero si es que pasa Que es que los zombies Se cargan en la arena O sea, lo mismo Le haces un foso hacia abajo Fuera de la muralla Y cuando te das cuenta Los zombies han excavado Por ese follo Y están dentro de tu casa, ¿sabes? Que han excavado por todo Debajo del suelo ¿Qué son así? Por ese follo Por ese oso Foso O sea, tened en cuenta Que un zombie En el momento que se encuentre Uno está al culo Lo va a romper Al suelito No voy a poder Con las tantas cosas Sí, sí puede Pasa que tienes que hacerlo bien Me ha pasado lo mismo Yo también me he caído Pero yo me he caído Tú no te has caído De los pinchos, ¿no? Vale, ya está No Ya estoy dentro Vale Bueno, vamos a arreglar Un poquito de todo esto Mierda Mata hasta sueño tú De todas las que nos han pegado Por aquí en un momento Bueno, mi gente Vamos a hacer una cosita Me he dejado por aquí este capítulo Porque ahora necesitamos Repantear toda esta estrategia Y todo Como tenemos que hacer esto Pues sí Porque no sé O sea, me han desbordado Sinceramente O sea, pensaba que con esas dos Tres leras de pincho Y además ha durado bastante Pero nada Una mierda hemos durado Así nada, lo he dicho Un placer Un comité bastante más cortito Pero hemos descubierto La No sé El hogar del Jablí Zombie Madre mía Ya ves En fin Un placer Un placer Un beso Así que te he pedido Adiós Bye